Me fue muy bien, el viaje es muy positivo, los resultados muy buenos y una muy linda experiencia. Exactamente, vos hablas de la experiencia, ir a jugar a Europa, quizás tu futuro inmediato porque están los mejores tenistas del mundo. Sí, aparte con los buenos resultados eso habla bien de mí y de que estoy jugando muy bien. ¿A quién tenías de entrenador? A Martín Enric Alde, un colombiano y otra profesora argentina, Alejandra Terechea. Es un buen momento para el tenis, teniendo en cuenta el buen desempeño del potro, ¿cómo vivieron ustedes los Juegos Olímpicos allá? Sí, muy contento porque Argentina que es una potencia en el tenis, porque tiene gran slam y todo, que saque una medalla. El Juegos Olímpicos es muy importante para Argentina. Contanos cómo fue la gira, saliste de Argentina, de Buenos Aires y luego, ¿a dónde? De Argentina fui a París, en París fue mi primer torneo. Después de París me fui a Holanda, después de Holanda volví a París, después de París jugué en Alemania y después en Bélgica. Y el último en República Checa, que es un mundial por equipo, representando a Argentina, van los tres primeros del país, y que juegan el mundial y, bueno, nos fue muy bien. En cada una de las competencias, ¿contra qué chicos, como vos, había de qué nacionalidades? Coreanos, holandeses, europeos y asiáticos. También había canadienses, mexicanos, así. Hablando del nivel tenístico, ¿qué es lo que más te sorprendió? Bueno, yo me esperaba que fuera más el nivel tenístico, yo creo que me pude adaptar al cambio de tenis, porque allá se juega diferente, porque juega más para adelante, más agresivo. En cambio acá por ahí, no tan agresivo, pero meter más pelotas, así. Entonces pude adaptarme más, adaptarme bien y, bueno, eso fue muy bueno. La agenda del tenis es muy nutrida, llegaste de Europa, ¿y qué se viene ahora? Ahora se vienen torneos, acá en Argentina, pero no en mi categoría, en una categoría más alta, en 16. Carlitos Olivieri, el pelotarif, campeón argentino, ahora tiene un hijo de pelotarif, otro hijo en el tenis. Bueno, ¿cómo se vive todo, Carlitos? Muy bien, muy contento. No, te quería contar, respecto a los torneos, él ahora, de acuerdo a las instituciones que tiene de los profesores, ya no va a jugar más en la categoría de él, va a subir a la categoría superior, va a empezar a jugar en sub-16. Y lo primero que tiene es ahora tres torneos de la gira COSAT, de la gira sudamericana. Hay dos en Villa María Córdoba y un tercero acá en Buenos Aires. Y después ya, los primeros días de noviembre, una gira por Norteamérica, de tres semanas, que termina con ese torneo Orange Bowl, que es tan famoso, que lo van a jugar los principales tenis del mundo, y bueno, queremos que él participe. Ese es el programa que hay de acá hasta fin de año. Una satisfacción, seguramente, en cuanto a lo tenístico, pero en cuanto a lo económico, para la familia también es algo importante, ¿no? Bueno, sí, obvio. Obvio, muy, muy importante. Él, igual, ahora ya está teniendo algunos sponsors. Por ejemplo, la firma de raquetas le ha hecho un contrato. Lo mismo la firma de ropa, Bávolat, le ha provisto de indumentarias, bolsos y demás, que eso ayuda un poco. Y esta gira europea, él se había ganado una beca para ir, porque salió sexto en la carrera en Sudamérica, y los seis primeros iban a la gira europea becados por COSAT. Así que esta gira no costó absolutamente un peso, fue todo pago por COSAT. Y él la ha sabido aprovechar muy bien, porque ha salido el mejor de Sudamérica en la gira, con lo cual, bueno, estamos muy contentos por eso.